Yo me fijo en las etiquetas, sobre todo en las que más me interesa saberlo cuando estoy en dieta tal, pero sí, me suelo fijar en ellas. Generalmente no miro las etiquetas del valor nutricional. No suelo mirarlo mucho, la verdad miro la fecha de caducidad para asegurarme que el producto no esté malo y ya está. No suelo mirar mucho las etiquetas, solo cuando el producto no lo conozco ni nada, pero realmente como más o menos sé por dónde va el valor nutricional de cada cosa, pues no lo miro mucho. No, la verdad que no suelo observar las etiquetas porque soy una persona a la que le gusta mucho comer y si algo me entra por los ojos sé que me lo voy a llevar y lo voy a disfrutar. La verdad es que sí, sobre todo me fijo si hay lactosa, si no, porque hay muchos productos que en principio no parece que lo tengan, pero sí que hay un montón de productos que a lo mejor no puedo y sí que tengo que ir revisando. Siempre que voy al supermercado intento fijarme en los productos para intentar coger el que es más sano porque al final no sabes lo que estás comiendo y siempre viene bien tenerlo en cuenta para tener una dieta más sana. No suelo, la verdad. No creo que lo que es la información que vaya a aparecer en esa etiqueta me vaya a cambiar la vida. Supongo que si se puede comprar es porque está bien. Yo, sobre todo, las cosas que son de bollería industrial, cosas que a mí me parecen pocas sanas, yo no las suelo coger, no me gustan nada. No tengo tampoco inconvenientes en alimentos, o sea, yo sube a comer de todo, básicamente. Me da un poquito igual, la verdad, yo veo que me gusta, lo compro, lo pruebo, está bueno, pues va adentro. Yo puedo comprar más o menos de todo, solo que tengo cuidado en general con los alimentos ultraprocesados y los que llevan mucho aceite o son muy grasientos. No sé, honestamente no sé, no estoy muy puesta en el tema de que hay ingredientes sí y cuáles no. Sé que en su día se habló del aceite de palma que era malo, la verdad es que no me paro a ver si tiene aceite de palma las cosas o no, pero quitando el aceite de palma no conozco ningún otro ingrediente que sea malo para la salud. Pues a ver, intento mirar alimentos que no tengan muchas grasas saturadas, colorantes artificiales, un poco así, pero tampoco lo miro consensuadamente, simplemente miro un poco por encima y si veo que no hay gran porcentaje, pues lo compro. Evitan mucho los aceites de palma, el aceite de girasol tampoco he leído que no está muy bien y entonces intento evitarlo también mucho. Hombre, supongo que todo lo que viene siendo bollería, este tipo de grasas que son más difíciles de quemar, el alcohol también supongo que será algo malo.